Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Food Face. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, acompañándoles desde su hogar, desde su lugar de trabajo, desde su cama. ¿Por qué no? Pírense ahí, acuéstese cómodo y vea la siguiente hora aproximadamente de una conversación muy amena y sobre todo de conocer a una de las figuras del fútbol de Costa Rica, del fútbol nacional. Hoy estamos muy, pero muy contentos, de verdad, y agradeciendo a este joven que yo lo admiro mucho porque se mantiene como, bueno, como el primer día, como lo veía yo jugando, Esteban Sirías, Esteban Sirías Avilés, nacido en la ciudad de Alajuela, pero criado en la zona allá de Punta Arenas, Lepanto específicamente. Así que hoy tenemos una conversación con un coterráneo porque nosotros también somos de aquel lado, nacimos por allá. Y Esteban, un placer y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Gracias a usted y a su señora, esposa, a su familia, porque estamos aquí en su lindo hogar y queremos revivir esos momentos, Esteban, esa trayectoria, esa carrera futbolística que tuviste, que creo que muchos todavía tienen viva porque no hace mucho te retiraste del fútbol. Creo que fue hace, bueno, en 2015 me dijiste, en esta cámara. Bienvenido, Esteban, a Fóspedis. Muchas gracias, don Wilber, por la oportunidad, por darnos a conocer un poquito más a aquellos que no me conocen, a aquella persona joven que no lo vieron jugar a uno, pues vivir y recordar un poco de aquellos lindos momentos. Va a ser importante y gracias a vos por la oportunidad y por los que también la vivieron en algún momento ver mi carrera, pues recordar también, Wilber, y más bien muchísimas gracias y saludos a todos. No, con mucho gusto, Esteban, gracias a usted y por brindarnos ese espacio ahí dentro de la intimidad de su hogar, ¿verdad? Normalmente, Esteban, empezamos por el principio, por el desarrollo que tuviste, cómo fue que llegaste al fútbol, a dónde te criaste, quiénes son tus padres, tu familia, cuántos hermanos tienes, todas esas cosas nos gustaría conocer de vos, Esteban. Sí, Wilber, mira, ya bien lo dijiste, yo nací aquí en Alajuela, nací y al mes y cinco días de nacido, lo que cuenta mi mamá, porque no recuerdo, me llevó para Lepanto, donde yo me crié con mi abuela, mi mamá se llama Zulay y la que me crió, Este, Daisy, bueno, son dos personas para mí muy importantes en mi vida, igual, Este, en aquellos momentos, no, mi papá no se hizo responsable, no, no hubo esa responsabilidad de esa paternidad, entonces, Este, no lo conozco, no sé quién es, Este, y me crió mi abuelo, Ángel Sirias, que por él le llevo el nombre de, yo le digo mi papá, papi, Este, cuando nací, obviamente me llevaron para allá, me crié allá, Este, a los, al cumplir dos años, mi, bueno, mi papá muere, que es mi abuelo, murió de cáncer, me cría, pues, mi, mi, mi abuela, que le digo mami, a una le digo mamá y a la otra, a Zulay le digo mamá y a, de ahora ahí sí le digo mami, a la que no haya, le enredo, entonces, Este, me, pues, me cría mi, mi abuela, mami, que, que, que fue la que me dio la, la crianza, Este, por múltiples, múltiples razones de mi mamá, tenía que trabajar, vivía aquí en Alajuela, no había posibilidades de que alguien me cuidara, entonces, eh, papi le dice a mi mamá que, que, que me la, que se lo dé, entonces, ahí yo me crío allá, ya mis tíos, eh, son, son diez, perdón, son nueve, eh, los veo como, algunos los veo como mi papá, otros los veo como mis, como mis hermanos, eh, entonces, este, por ahí ha sido una, para mí una infancia muy linda, porque es un pueblo, vos sabés cómo son los pueblos, donde todo es sano, todo es algo, algo bonito, y, nada, ahí crezco con ellos, me dan, pues, eh, la crianza, el fútbol, desde que tengo uso de razón, eh, yo dormía con una bola, eh, para mí todo era una bola, me ponían carritos y toda la cosa, mi mamá me los mandaba, compraba, y, lo mío siempre fue el fútbol, siempre una bola, eh, los zapatos no, 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 no me aguantaban mucho, porque lo que viera, lo pateaba, entonces, este, por ahí, por ahí viene la, la, la cosa, que, pues, no cambio esa, esa, esa crianza, este, las oportunidades son muy complicadas y muy difíciles de, de desarrollarse allá, por, por, porque nadie te ve en aquel momento, eh, y nadie va a llegar a, a ver a un joven, eh, este, jugando fútbol, yo no tuve una escuela de fútbol, yo simplemente lo que, lo que aprendí, lo aprendí en la calle, en la mejenga, que llamamos, yo con 13 años ya jugaba en una tercera, este, eh, y los reventones que le podían pegar a uno en aquel momento, como te digo, retrociendo un poquito, entonces, yo me cribo ahí en la escuela, eh, llego a sacar el sexto año, sigo en el colegio, y, bueno, y aparece una oportunidad, viene, primero vino un señor, eh, Güense, Güense Casanova, este, tenía una escuelita de fútbol, Güense es primo amigo, o sea, ya, sí, ah, ya te he contado, sí, sí, me habías contado, entonces, ese señor, siempre andaba con chiquillos, tenía, este, de, eh, equipos de, de, de chiquillos, tenía sus contactos, hubo un contacto de que querían llevarlo a Zapriza, y en aquel momento, pues, este, eh, el chiquitillo no, no, no fue, porque, porque no, porque no, no me les, no me desempatizaba Zapriza, no, 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 no era seguidor de Zapriza, no me gustaba Zapriza, yo era, yo, bueno, si, era liguista en aquel momento, entonces, yo no, yo no fui, me vinieron a rogar, y yo dije que no, que mejor aquí, y cuando eso estaba también, este, el Punta Arenas, Municipal Punta Arenas, y tenía la, el, un alto rendimiento, eh, entonces, me vinieron a buscar, yo jugaba en ese equipo, eh, jugaba en ese equipo, pero, eh, y como uno, en aquel momento, caray, yo jugaba hasta tres, cuatro mejengas, y le aprendía para seguir, entonces, este, vino, bueno, pasó eso, después vino la liga, vino la liga coyote, y el señor llegó a la casa, igual, pero, yo jugaba en la tarde, y eso era en la mañana, y, entonces, este, yo le dije que no, porque no tenía plata, eh, no tenía tacos, metiendo excusa para no ir, porque, y jugaba a la tercera, y yo jugaba con la tercera, que era más bonito, y la cancha siempre se llenaba, y todo el asunto, entonces, llegó mi mamá, mami, y me dice, usted siempre ha rogado, ¿cómo se le ocurre a este señor? Uy, y me dio, pegó la, regañada, entonces, yo le dije, bueno, está bien, mami, y yo, vamos, y yo me fui, este... A la liga de coyote. Ah, sí, la liga andaba ahí, entonces, andaba un alto rendimiento, una infantil, y el primer equipo, este, entonces, yo fui, y me llevaron, entonces, ya fui, jugamos el partido, nosotros jugamos con el alto rendimiento, pero, este, yo no sabía, Wil, no sabía que, cuál era el alto rendimiento, y cuál era el juvenil, y cuál era el infantil, y uno no sabía, uno no sabía cuál era el primer equipo, ¿verdad? Claro. Pero en ese momento, no estaban ahí, ellos estaban haciendo la pretemporada, y junto con ese alto rendimiento, que en aquel momento, no era el alto rendimiento, sino era la liga A, le decían el A, B, y había uno C, entonces, estaba el A, y ya nos modamos, y ya vimos los, los, ya entró, le hicimos el partido, para no alcanzarte con el cuento, quedamos 10, 10-1. Ganamos. Ganaron. Sí, 10-1 ganamos. Ajá. En eso yo metí nueve. Sí, nada más. Sí, metí nueve. Nada más, sí. Sí, nunca se me va a acordar, nunca se me va a olvidar, metí nueve. Claro. Ya yo, nunca jugué lateral, nunca jugué defensa, siempre era delantero o extremo, en aquel momento era extremo, entonces, de ahí para mi facilidad. Eso te iba a preguntar. Para mi facilidad, por mi velocidad, yo nada más las tiraba largas, nos estaban atacando y me tiraban los pelotazos, y yo... Sí, feliz. Sí, feliz de la vida. Tu hábitat, sí. Sí, no me agarraban, y eran goles y goles tras goles, y ahí estaban los directivos, habían unos directivos, este, y nada, llegaron y terminó el partido, y ya yo decía, vámonos, vámonos, porque yo tenía que venir a jugar, y me agarraron unos directivos. Jugar a la tercera. Sí, y hicieron un... Y ahí, alrededor, imagínate que ya hay como una escuela donde jugaba con viejos, y a jugar tal vez con muchachos de 16, 17 años, yo tenía aquella escuela, porque aquí lo pateaban aún y no sabía cómo quitarse, meter el cuerpo y todo el asunto. Sí, claro, estabas bien fogeado. Sí, entonces para mí era muy fácil, pero entonces ya, entonces vieron los directivos, me preguntaron que cuántos años tenía, y yo ya les dije que yo tenía 13, iba a cumplir 14 años. No, no puede ser, sí, sí, voy a cumplir 14. Este, eso fue un... En septiembre fue eso, en septiembre. Y sí, voy a... Sí, yo había cumplido 14, no, acababa de cumplir 14, le dije. Y él me preguntó, no, no puede ser, si está jugando con muchachos de 17, 16, 18 años. Pues sí, esa es mi edad, ¿qué le voy a decir? Y él decía, y me decía, ¿y usted juega con alguien? No, no, yo soy un equipo aquí en Punta Arenas, que igual juega lo que ustedes están jugando, pero nada más es ese. Y usted se puede soltear de ahí, no sé, sí, puede ser que sí. Me dice, bueno, no sé, lo vamos a llamar el lunes para ver cómo hacemos para que usted venga. Y según yo dije, yo todo agrandado. Pues sí, sí, yo voy a llegar al equipo y ahí me van a dejar. No, hombre, ¿cuál? Cuando yo llego aquí a la escuela, para mí era algo, pues, nuevo. ¿Sí te llamaron entonces? Sí, sí me llamaron. Mi mamá ahí se puso yo, cuando yo encontré a mami, llorando, porque yo hizo los ojos de ellos y de mis tíos, por ser el menor de todos. Ella estaba muy ilusionada. No tanto la ilusión, sino que se sorprendió porque yo me venía. Ya, claro. Y para mí era un mundo nuevo, algo diferente. Claro. No se sabía que... No era fácil, Esteban. No, no fue nada fácil. Igual yo no vengo de una familia pudiente, yo vengo de una familia muy humilde y, pues, obviamente, yo con mi mamá nunca viví y, pues, era como una primera vez de todo, ¿me entiendes? Yo tengo una hermana, tengo una hermana menor. Eso te iba a preguntar. Y, bueno, era como muy extraño, me explico, porque nunca vivimos juntos. Pero, bueno, tocaba, era un sueño mío, una ilusión de que te vea un equipo grande y te diga, vas para allá y, ¿cómo se llama? Y es bonito. Entonces, al final de todo esto, yo me vengo, me vengo para acá, agarró el bus. Yo no me quería ni dormir porque solo, era la primera vez que viajaba solo. Después me pasaba y me perdía. Entonces, fue algo complicado. Entonces, al final de ahí, este, me vine, llegué, este, y ya llego y me meten al estadio. Al Morera. Al Morera, con aquella ilusión donde llegó al estadio. Sí, claro, eso. Digo yo, wow, ¿qué es esto? Impresionante. Y tras de eso, entrando yo a Wilmer y vi a Austin Berry, vi a Mauricio Montero, Joaquín Guillén. Y tus ídolos, tus ídolos. Sí, claro, yo decía, no, sea tan bárbaro, Alex y Rojas. Y yo decía, ay, o sea, aquella emoción. Entonces, ya llego y me meten a una oficina ahí y ya me hablan que tenía que presentarme a las 8 de la mañana en la Firestone, que ahora es Bridgestone. Y, bueno, yo no sé nada de eso. Y yo, pich, ch, no lo sé. Venías, venías llegando. Y bueno, entonces, ya le digo, me dice, ¿conocen? Y yo les digo que no. Entonces, ya me, me, don Quique Vásquez fue el que me llevó allá. Yo tenía que llegar al estadio. Ahí me recogían y me llevaban para que conociera, para que después ya llegara solo. ¿Y a dónde te ibas a quedar aquí mientras? No, donde mi mamá. Yo me quedé donde mi mamá. Ella vivía aquí en la abuela. Sí, ella vivía aquí en la abuela. Entonces, digo yo, no, yo seguro ya que, y todo el asunto, firme. No, no me pedían nada. Ya llego, me recoge Quique, me llevan a la Firestone. Y en la Firestone voy viendo esa cantidad de chiquillos. De muchachos, ¿no? Y para no, como más, habían más o menos, deía, lo que escuchaba uno, ahí eran como 700 o nada, así. Sí. Y por todos lados, equipos. Y lo que usted jugaba eran 10 minutos, 5 minutos, le damos a usted para que jugara. Claro. Pero como algunos le daban eso y algunos seguro venían recomendados, o no sé qué era lo que había, que le daban más tiempo. Entonces, sí, y en ese momento me dieron más tiempo. Y el papelito y le iban a preguntar el nombre y la fecha. Cuando usted le decía, no me llame, yo lo llamo, por eso está el dicho. No me llame, yo lo llamo. Y decía, hijo de pucha, bueno, pero yo no sabía. Si no me llame, pues yo no lo sabía. Y dice, lo llaman a uno, seguro está. O sea, entonces había grupos, había, yo veía que había varios entrenadores en cada equipo. Habían tres, que estaba, por eso te decía, el A, B y C, que había en la liga. Que el C era un junior, que tenía, así se llamaba, la escuela junior. Después el B, que lo tenía Mario. Y el A, que lo tenía un italiano, que en ese momento se llamaba Fabrizio Poletti. Entonces, el junior lo tenía Javier. Entonces, ya me pusieron con el equipo. El alto rendimiento lo tenía muy aparte. Yo venía porque había un directivo que era el que le ayudaba al junior. Entonces, a mí me vieron con el junior. Y yo pasé la prueba del junior. Entonces, sí me dejaron. Pero en todo ese entorno, dejaron, habían dejado 15 para repartir. Entonces, a mí me dejaron el junior, otros pasaron al alto rendimiento y otros al B. Todos jugaban en la misma categoría. Pues bueno, y me dejaron ahí. Yo seguí y cuando empezó el torneo, igual, empieza el torneo, todos jugaban la misma liga. Solo que el alto rendimiento tenía la posibilidad de llegar a, de tener más cerca la primera. Y tenía partidos con la primera división. Estabas a un paso ahí. Estaba a un paso. Yo no, yo estaba demasiado abajo. Después me doy cuenta de eso. Y yo dije, pucha, pero bueno, ya estoy aquí, ahora hay que hacerle. Se vino la mamitis. Se vino la, 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 la cosa de la tierra te jala. Claro, claro. Y por allá una chiquilla. Entonces ya uno, ya la cosa, ya comenzó a estabilizarse porque no era lo que yo me esperaba. Es que, es que yo pienso este, que ahí pasas de, de la ilusión a la realidad. Y ese cambio es, es un poco difícil para un muchacho de 14 años, un niño, viene adolescente, viene saliendo de la niñez, pasa una etapa de adolescencia y no es fácil. Lo que sí es digno de rescatar, este, es que lo hiciste, porque no todo mundo. Es decir, es que, vamos a suponer que, que tenés las dos posibilidades y allá me jenguiás y allá está tu familia, allá están tus amigos, allá está tu novia, allá está, este, de tu casa, tu hogar. Correcto. Y puña, y qué difícil es ese cambio. No, y, 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 o sea, y es que, digamos, vos me jenguiabas, te conocían y vos sabías que jugabas, o sea, no te sacaban. Claro. Jugabas todo el partido. Claro, exacto. Y yo llegué aquí y, y, y no me ponían, a veces ni jugaba el partido. Yo ya iba, digo yo, no, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estaba en Punta Arenas, estaba tranquilo, ya me conocían. Yo jugaba todos los partidos, era la figurita. Aquí no soy nadie. Hacía yo, ¿verdad? En mi, en mi, en mi, en mi, en mi, aquel carajillo de 14 años, yo decía eso. Entonces, pucha, ma, eh, bueno, jugó el, pasó el tiempo y, igual, yo con, con mamá, pues, este, no vivía mucho tiempo ya. Estaba, de imagen, tenía 15 años y, 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 y estaba estudiando y el peso que llevaba no era lo mismo. Entonces, y yo no me sentía cómodo. Notabas un cambio drástico. Sí. Vamos a ir a una pausita, este, brevemente, y ya regresamos para conocer esa otra parte, esa otra parte que viene, donde ya sí, ahí tenés que pensar de forma diferente, porque, como que ya vuelvo a repetirte, las ilusiones pasaron a una realidad y ahí es hora de tomar decisiones. Pues, ya regresamos con Esteban Sirias Avilés, ex lateral derecho, déjenme decirle que, izquierdo, perdón. Esteban Sirias jugó con el Deportivo Zaprisa y con la Liga Deportiva La Juelense, aparte de con cuatro equipos más, ¿verdad? Me parece, Club Sport Cartaginés. Cartago, Liberia y Aspuma. Y fue campeón y, bueno, vamos a hablar de todas esas cosas. Pero estamos aquí con Esteban Sirias en Food Face. Pausita. Quiero volver a resaltar eso de que, de que en ese momento, Esteban, cuando vos te tenés que tomar una decisión y te venís, creo que vas como con una ilusión, ¿verdad? Obviamente, no solamente de jugar fútbol, que es lo que te gusta, sino también de conocer la, la, este, el, propiamente la sede, el estadio, es decir, toda la institución de la liga, ver a tus ídolos, eso es muy ilusionante. Pero, ahí viene la otra parte, ¿verdad? Y es lo que quiero que me narré, es cómo fue la otra parte. Ya cuando vos sabes que tenés que cumplir con un horario de entrenamientos, cumplir con responsabilidades, y que estás lejos de tu casa, que era donde, como decías vos hace un rato, yo era el chineado, ¿verdad? De la estrella, el del equipo, y aquí es otra cosa. Eso no es fácil, Esteban, la gente tiende mucho y, sobre todo, en este programa tratamos de darle consejos y valores a los jóvenes que muchas veces las decisiones cuestan, cuestan mucho, cuestan sangre, cuestan lágrimas, cuestan mucho esfuerzo, dedicación, y que, en la mínima inconveniencias o adversidades, tiramos la toalla y nos vamos. Mira, Will, vos lo estás diciendo muy bien, este, yo hago, bueno, ese pase, y como no me salen las, pues, no me salían las, bueno, no me salían las cosas, simplemente, yo me imagino que es parte de una formación de lo que le estaban haciendo a uno mentalmente, que hoy por hoy, creo que pasa, que no le dan la formación que debe al muchacho, primero es mental, y físicamente después. Porque un muchacho que viene de afuera, viene a un mundo, un mundo nuevo, o sea, yo, como te digo, me hacía falta a mi mamá, a mis amigos, y yo me regresé, yo dejé todo botado. Ah, ¿te regresaste? Sí, yo me fui, yo me fui porque, porque no fue todo como yo lo esperaba, o sea, no jugaba, a veces sí, a veces no, este, ya me hacía falta a mi mamá, ya me hacía falta a mis amigos, mis tías. ¿Eras parte de ese junior que me hablabas? Ajá, era parte de ese junior, entonces yo decido, no, yo me voy, aparte de eso no había, una situación económica fue muy complicada, difícil, a veces hasta me diga sin desayunar, o sin almorzar, o sea, y cosas así, porque, porque, digamos, yo ya dejo de vivir con mi mamá, porque tuvimos unos roces con mi mamá, y yo con mi mamá, entonces, yo prefiero irme, entonces yo me voy, yo me voy para allá, allá vuelve otra vez un directivo. ¿Allá fue? Javier, lo recuerdo, Javier Núñez, va y me habla con mi mamá, con mami, que era mi abuela, y ella también me dice, papito, nada, tiene que estar haciendo ella, vengase para acá, entonces yo me voy a dar mis cosas y me fui. Claro. Entonces yo me fui para allá, y allá llegaron, una semana después llegaron allá a retraerme, porque yo me fui sin decir nada, yo no quería nada, yo me fui. Simplemente no volviste. Sí, no, 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 ya estaba destinado, entonces llegaron y hablaron con mi mamá, nuevamente me regresan, pero ya me traen a una casa, a donde unos familiares. No, mentira, paro de mi mamá otra vez. Un diciembre, ya está toda mi familia reunida allá, porque toda la familia, el 31 se reúne, nosotros jugábamos un 28. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? Me fui otra vez. Otra vez para allá. Le he votado todo. Yo me fui. Igual porque habían dado la lista y yo no estaba, no era el titular y todo el asunto. ¿Puede acordar de quién era el entrenador en ese momento? ¿Y si tenías algunos compañeros, algunos de los que llegaron? Miran, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien. Yo sé que de ahí solo llegamos dos, ese junior. Entonces yo decido y me voy. Y me llama otra vez el hombre, ella me llama, ella llama a mi mamá, que por qué no me había ido. Entonces ya le explicaron y todo el asunto, ¿no? Y paso el 31 y todo el asunto y yo también, o sea, yo ya analizaba. Vi algo que no me gustó mucho en mi pueblo. Se burlaron. Se burlaron. Se burlaron varios, pues no compas, gente ya grande, se burlaron. Y ahí yo tomo una decisión. Porque me llamaron, me volvieron a llamar. Ya vino, entonces ya vino y entonces yo tomo la decisión. Yo les voy a demostrar y me voy a demostrar a mí mismo de quién soy yo, de que no es como están diciendo ellos. Porque ellos se burlaron. Sí, sí, es malísimo. Que él iba a dejar y que no sé qué. Porque ella, la versión mía, no la creían. La versión era que me quitaron y listo. Eso tiró, tiró profundamente. Sí, exactamente. Y yo me retaron, eso me hizo reaccionar. Claro, te retaron. Y entonces yo me regreso y hablo con mi mamá y entonces me meto a estudiar porque no estaba estudiando. Me meto a estudiar, ya cambió todo, o sea, yo me meto a estudiar al colegio y comienza la odisea. Entonces, en ese transcurso empieza el campeonato. Pero ya sí, yo ya iba con otra mentalidad. Y decían, no, yo voy a ser el titular, yo voy a pasar por encima, que se ponga, yo voy con todo. Entonces comienzo a jugar. Al mes ya no estoy en Alajuela Junior. Ya me pasan para el B. ¿Ya estabas de titular? No, estaba en banca, pero iba progresivo la cosa. Entonces siempre sabían colectivos entre ellos, entre nosotros, entre el Junior y el B. Entonces en el B estaba Mario y en el C estaba Javier. Entonces es el, ¿cómo se llama? Lo reto y lo bonito. Entonces viene y me, yo juego con ellos lanzando ahí. Como yo estoy en banca, yo no jugaba el domingo, pero había un colectivo contra ellos. Yo jugué un ratico en el tiempo, me ponen de titular ahí. Y empiezo yo, quedamos 3-1. Metí los tres. Metí los tres. ¿Siempre de puntero? Sí, de media punta. De media punta, sí. De media punta por fuera. Sí, correcto. De media punta por fuera. Hoy lo que es el 7. Correcto. Entonces yo sigo. Ya entonces ya vieron otra cosa. El siguiente partido, como se jugaba domingo a domingo, entonces llegó el Alto Red. Llegamos contra el Carmelita. Otra vez en banca. Me meten en el segundo tiempo y quedamos 4-1, de los cuales meto tres. Otra vez. Otra vez. Entonces ya otra vez y yo sigo. Y el siguiente partido, hay un colectivo, me meten 20 minutos porque yo jugué, supuestamente el segundo tiempo todo, quedamos uno a uno. Yo metí el gol. Yo metí el gol. Y entonces ya el entrenador, que era Mario Alvarado, ya me llama. Y me dice, ¿usted qué? No, no, yo estoy aquí. Sí, pero es lo mismo. Yo lo voy a pedir a usted, voy a bajar uno y lo voy a subir. Bueno. Al alto. Sí. Pero el junior sigue y sigue escalando posiciones. Estamos de tercero y el que está en primer lugar de toda la general era el alto rendimiento. Jugamos contra el alto rendimiento y pierde el alto rendimiento 3-2, del cual yo meto 2. Ajá. Y incluso en ese día, le diamos 2-2 y yo meto el tercero y ganamos. Ganaron. Igual, no estaba titular, siempre suplente. Eso me suena como intencional, ¿verdad? También. No sé si era el carácter que me estaban formando o qué, no sé. Sí, me parece a mí que era como que resultaba mejor, ¿no? Bueno, entonces me ponen, bueno, jugamos contra el B por campeonato. Ajá. Nosotros estamos, el B está en segundo, nosotros estamos de terceros, ganándole al B subimos al primero, porque estábamos una diferencia de puntos muy parecida. Entonces jugamos contra ese y me meten de titular. Es mi primer partido titular contra el B. Ajá. Y me empatearon, recuerdo que me empatearon, me dieron, y ganamos 4 a 3. Metí 3. Metí 3. Metí 3 y jugué todo el partido, man. Todo el partido, entonces ahí llegó Mario y habló con el otro, entonces el otro se pusieron de acuerdo, hablaron con los directivos, entonces me pasaron al B. En el mismo campeonato me pasaron al B, me voy a subir. Erick Jiménez se quedó. Ajá. Yo pasé del B, jugaba, el alto rendimiento jugaba con la primera, eran los fogueos que se hacían. El alto rendimiento jugaba con los fogueos con el B. Y así sucesivamente. Entonces, man, en un colectivo igual, 3 a 3, metí los 3, a ver, como la de alto rendimiento contra el B, metí los 3. Ajá. Y así se dio el punto en que yo iba a jugar con el B y no jugué con el B. Dígame, me subieron al alto rendimiento. Ya con 16, 15 años ya. Ya estabas a un paso de la primera. Entonces yo subo al alto rendimiento y ya entonces comienza la odisea. Ya era Fabricio Poletti, que era el entrenador. Y todo el asunto. No todo fue tan bonito porque ahí viene la cosa. O sea, Mario, me mandan para ahí, para el alto rendimiento. Donde de ahí subimos 5. Don Jorge León nos ve llegar al estadio y le dice, póngale la firma a esos 5 muchachos. Harold Miranda, Alex Castro, Erick Scott, Fibiani. ¿Quién era el otro? Había otro. Y Erick Jiménez. Ajá. Ya te decía, sí. Ahí se, ahí están los 5, bueno, ahí. Pero no sé qué era lo que tenía el entrenador, ese Fabricio, y le dijo a mi mamá que me sacara. Que yo no servía para nada. Ya ella tenía 16, 17 años. Que yo no servía para nada. Que me mandara a estudiar. Delante mío me se lo estaba diciendo. ¿Y con esa cuota goleadora? Y delante mío se lo estaba diciendo. Y entonces, este, pero es que en alto rendimiento ya había gente más pesada. Ajá. Ya gente 18, tenía 16, 18 años ya, 17 que estaban jugando ya con la primera. Alex Castro es mayor que yo y ya estaba yendo a la primera, este, ya recién salido de ahí. Estaba saliendo Carlos Castro, estaba saliendo, este, Froilán Ledetma, Pablo Chinchilla. Es una generación. Entonces, ya esos estaban, ya estaban, ya estaban en primera. Claro. Ya estaban rozando primero. Nosotros estamos empezando el alto. Este, y me dice eso. Y, hijo de pucha, man, de ahí uno se abueva delante que le digan eso. Claro. Me dio mucho coraje. Bueno, quitan a Poletti y viene Perla Bonilla. Yo sigo, yo sigo entrenando ahí con Perla, me ve y, prima, y comienzo a meterla, no me sacaba. Usted sabe, es que siempre los entrenadores tienen un hijo. Y el hombre me, Dale, me adoptó en esa forma. Claro. Y eran yo y diez más, uno sentía esa cosa. Ya había muchos que, como te digo, Alex Castro era más mayor que yo y ya lo pasaban a la primera. Ya casi que ya él estaba en primera. Entonces, se fue degranando la cosa y eso más lo pasaron de primera. Pero había un tema en el cual ahí se decía que si de ahí salía para una segunda división, no hay nada que hacer. Está listo. Deseche eso, porque no va a llegar a primera división. ¿Ah, sí? Así lo decían. Sí, porque había... Es el humor que decía, ¿verdad? Que se hablaba ahí. Porque, ya, y usted, ahí, en el alto rendimiento tenía la primera a la par. O sea, en cualquier momento jugaba y todo el asunto. Todavía no había los... En el alto rendimiento, yo jugué, si acaso, como dos colectivos contra la primera. Uno de ellos, este... Sí, no me fue bien porque no la metí, no hice nada. En el segundo, pues igual. No pasó nada. Pero siguen los partidos. Le dan el alto rendimiento a Mario. Y Perla Bonilla le dan la Universidad de Costa Rica, que era el convenio que tenía con la Liga. Ajá. Yo sigo jugando con Mario, la sigo metiendo, estoy jugando, pues bien. Ya se rumora que no hay laterales en la Liga. Ya se rumora de que ya están pasados, que en ese momento era Austin Berry. Llegaba Carlos Castro a suplantar a Austin Berry, supuestamente. Estaba Mario Víquez también, que era el suplente de Carlos Castro en el alto rendimiento. Entonces, todo eso pasaron a eso y yo seguí, pero yo era, como te digo, un 7, un volante de llegada por fuera. Y yo seguí ahí y cuando pasan eso, yo tenía 17 años, pasa Perla Bonilla a, ¿cómo se llama? A la UCR en segunda división. Y ya, nos quedamos ahí y ahora estamos en el aire, vamos a ver qué pasa, porque cuando cumplimos 18 años y no ha agarrado nada, chao. Entonces Perla viene y habla conmigo y me dice, a mí me queda un año de alto rendimiento. Y me dice, mamá, si usted quiere, sí, se viene conmigo. Yo lo pido para que usted venga a la segunda. Pero en aquel cuchicheo de que el que pasaba segunda, entiérrese, va. Y yo decía, no, profe, si usted me pide, yo me voy. Tomaste la decisión. Tomaste la decisión de irme, porque ya vean algunos que con mi edad, como decirle a Harold Miranda, lo pasaron a la primera división. Claro, ese era un crack, weón, de los jugares. Sí. Era el Froilán Ledesma, así de fácil. Sí, yo lo vi a él. Entonces, y lo pasaron y yo me agueve todo. Varios. Entonces, yo tomo la decisión de ir a la UCR. Tomo la decisión de irme a la UCR. Pero anteriormente yo tengo unos problemas con mi mamá, porque yo dejé de estudiar y ya mi mamá se puso. Entonces, yo me iba a regresar. Solo que esta vez sí tomé la decisión de ir a hablar. Entonces, este, yo llego y hablo. Y hablo con el entrenador y le digo, mamá, yo... Dice, profe, yo me voy a ir porque yo no tengo dónde quedarme. Y dice, no, no, yo no tengo dónde quedarme. El problema, le digo, yo no tengo dónde quedarme. Yo prefiero tomar la decisión de irme porque no hay posibilidades aquí. Yo necesito irme. Entonces, el profe se va y habla con don Jorge León, que era el encargado de eso, y con Quique Vázquez. Y ya don Jorge ya había dicho esas palabras. Dice, no, no, ya mismo le buscamos una familia. Entonces, me buscaron una familia. ¿En dónde quedarme? Y, pues, yo me pasé de casa. Me pasé por donde una señora, doña Cristina. Y, igual, o sea, no era color de rosa porque en aquel momento lo que le daban a usted eran 10 mil colones para todo un mes. Para viajar y todo. 10 mil colones. Y usted se compra una Coca-Cola. Ve a ver qué hace para llegar allá a entrenar. Y pasaron muchas cosas, como te digo. En ese momento, a veces, no tenía ni para comer. Claro. Y lo aclaraba la señora. Y a veces había compañeros que iban a, ¿cómo se llama? A comprarse algo en la sudita y uno vele, pa. O invíteme. Y aquella congoja. Sí. Los tacos abiertos, destapados. Teglas, tenis de uno. Pulseado. Tenis de ella. A usted le gustaban las chiquillas. Verse bonito. No tenía cómo comprar a la sala de ropa americana. Sí. Una pantalonetica y la vara. Y así, así nos la jugamos. Con eso, a mí y a Scott, pues, mandan a vivir en una familia. Y después nos unen para estar en esa familia. Porque le daban casa a los que tenían la proyección de llegar. Y ahí, bueno, ok. Listo. Juego como tres partidos más en el alto rendimiento. Y ya pasa Perla y hacen los trámites. Con aquel momento se podía jugar con boleta de segunda. En primera. Llegar a la liga. O sea, llegar al primer equipo de la liga. Entonces, como me habían explicado que era un convenio, que tenían el alto, ya no de ya el alto no, sino que iban a hacer una segunda división, que para Marros y no sé qué, tenían el convenio. Entonces, yo me voy para la U. Para la U se debe. Yo llego a la U y ya la U había jugado algunos partidos. Y tengo donde mi papá, que es Perla. Entonces, Perla me recibe. Me recibe con la 10. Y yo, ¿qué es esto? Te motiva. Te motiva. Y yo empiezo. Empieza el torneo. Bueno, ya había empezado el torneo. Entonces, me deja en banca. Empieza ahí. Y en ese partido, recuerdo que metí dos. Ganamos 2-1. Contra Sagrada Familia. Y ya comienza a escucharse mi nombre. Y cada vez más fuerte. Y cada vez más fuerte. Entonces, yo y Erick Jiménez lo pasan al Barrio México. Porque estábamos los dos que para donde vivimos. Entonces, me pasaron para la U y a Erick Jiménez para el Barrio. Yo siendo volante y Erick siendo el 9. Era un delantero. Y mira, empezó ya jugamos contra Sagrada Familia, Barrio México, ADG, Cariari. Este, bueno, todos esos equipos. Y en eso, el transcurso de ese tiempo, creo que fue más o menos como cuatro meses. Cuatro meses y yo ya llevaba, iba de goleador en el torneo. Ah, ok. Iba ya de goleador. Iba de goleador contra Turrialba. Bueno, en momentos, sí, me daban tiros libres. O sea, el hijo mamá casi que hacía todo porque ella y el hombre me tenían mucha confianza. Y yo retribuía esa confianza. Claro. Entonces, no me dejaron terminar el torneo en la segunda. Los problemas que habían en la liga. Había perdido un torneo. Si no más ni me equivoco, que ya lo tenía ganado la liga. Y Jerbis o Gerald hicieron unas jugadas. No recuerdo que quedaron dos a cero, dos a uno. Yo tengo, yo tengo, perdón que te interrumpa, Citan, tengo mil preguntas todavía. Estoy, pero, pero, muriéndome de curiosidad por preguntarte varias cosas. Pero vamos a ir un momentito a una pausita y ya regresamos con otro segmento aquí, conociendo y reviviendo la historia y la trayectoria de Esteban Sirías Avilés, lateral izquierdo, que debutó con la Liga Deportiva La Huelense. Y su paso en el fútbol fue por varios equipos que también ya vamos a repasar, incluyendo esta, ¿verdad? Esta camiseta. La de todos. La de todos. Ya volvemos. Aquel muchacho que se crió allá en Lepanto de Punta Arenas se vino a una aventura acá, basado en las condiciones que tenía como futbolista y a lograr su objetivo, su sueño, de jugar para el equipo de sus amores en ese momento, la Liga Deportiva La Huelense. No fue fácil aquella decisión, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue que una burla, a causa de una burla, sintió dolor en ese momento, pero eso mismo le hizo tomar una decisión positiva y venir a luchar por el sueño, por el sueño que él se había atrasado. Así que nada, lo de tú, Esteban Siria Zaviles, ya estaba en segunda división, como ya nos narró, en la Universidad de Costa Rica, y sus goles hicieron que la Liga Deportiva La Huelense se fijara en él, y me dijiste, Esteban, que te habían llamado. Sí, sí, este, ya me presentaron, en aquel momento la Liga no andaba bien, había un recambio, y en ese momento el que habían echado al entrenador, y el que había llegado fue, este, Álvaro Solano, llegó Álvaro Solano al equipo, y bueno, como te digo, ya salían los periódicos, ya se hablaba mucho de mi persona, entonces me subieron al primer equipo, no me dejaron terminar el torneo en segunda, y con boleta podías jugar en primera división, faltaban meses para cumplir 18, cuando me da la dicha y la felicidad de poder debutar con el equipo de mis amores, que en ese momento estaba con Lalo Chavarría, yo estaba en la banca, y pues, este, hacen el cambio, en ese momento estaba Johnny Cubero, salió Johnny Cubero y me metieron. Siempre de media punta, siempre de media punta, y me metieron, me metieron, y ahí debutó yo contra Limón, este, ganamos ese partido, creo que fueron como 4 a 1, 4 a 0, no recuerdo muy bien. Contra Limón y en el Morena. En el Morena, en un aguacero. Yo me imagino tu mamá ya, en el Panto. Toda mi familia. Toda tu familia, como loco. Debe de... El mismo pueblo, estaba muy contento, feliz, porque debutar en primera división, y con equipo grande, no es cualquiera, es complicado, es difícil, es... Te costó. Sacrificio, es sacrificar muchas cosas, familia, amigos, fiesta, comportarse ya diferente, como un profesional, tratar de... Pues tratar de en aquel momento, pues como profesional. Y ahí, pues, empieza mi travesía en una primera división, donde tampoco fue fácil, porque igual estaba, entrenaba con... con el primer equipo, pero me mandaban a reforzar el alto rendimiento. Sí, sí, es por la edad. Estaba joven. ¿Cuántos años tenías? 18, estaba regresando sin cumplir. A los 18 años, debutaste. Debuto. Ok, jugaste con Alajuelense seis temporadas, creo. Eso hay un dato ahí. Yo creo que sí, como seis, siete temporadas, más o menos. Pero, quiero antes de preguntarte, ¿hacia dónde pasaste? La pregunta de rigor, creo que seguramente se la han hecho, como siendo media punta, goleador, pasas a jugar el puesto de lateral izquierdo. Listo. Entonces, bueno, comienza la travesía, ya quitan, porque era interino, Alvarito, lo quitan y viene Don Guillermo Fariña. Don Guillermo Fariña. Yo sigo en el alto rendimiento, pero en ese lapso ahí jugamos con el primer equipo, yo igual, de media punta. y una anécdota, Mauricio Montero, llego y me dice, chico, si me vuelve a correr más, lo voy a reventar. Y yo le seguí siendo lo mismo y me reventó. No puede ser. Y yo no me le quería meter un poco más, porque ella y a esa gente, a ellos les daba, pues, pesar, porque se están jugando una titularidad, se están jugando muchas cosas, que ven un carajillo y le haga, le haga todas esas cosas. Pues fuera por tu velocidad. Entonces, sí, al final yo sigo ahí en el alto rendimiento, ya me dejan en la primera y en ese momento no habían, como te digo, estaba de salida Austin Berry, que iba para Heredia, ya sube Carlos Castro, contratan a Sandro Alfaro, este, había un, no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo el apodo Chucuyo, le decíamos, también de la tele izquierda, que también ya iba a salida, ya no lo iban a renovar más, este, y ahí va el tema, entonces, no había mucha, como mucha competencia en ese momento, o no sé si lo veían de esa forma, y Fariña vio esa posibilidad por ser muy rápido, y yo vi también la posibilidad, claro, tenía un monstruo adelante, Carlos Castro, entonces yo decía, pucha, es un monstruo lo que tengo adelante y yo no soy lateral, yo nunca había jugado de lateral, y yo para marcar, pues, se me dificultaba mucho que tuve que aprenderlo, y al final, pues bueno, yo tengo que pasar sobre tres personas para llegar a ser el segundo, para poder llegar a estar en la banca más seguido, entonces, don Guillermo me tira, me tira de lateral, y me comienza a dar por mi velocidad, y dar, claro, era más de, yo era como el dólar, subía, pero nunca bajaba, entonces, me cortaba mucho eso, y al final, pues, tomo el rol de subir, y estaba Mario Víquez, estaba Sandro Alfaro, bueno, la cosa es que yo sigo dándole ahí, que no eran tan igual trae ellos dos, no, pero, digamos, ahí tenían sus campeonatos, yo gano el campeonato, yo gano el campeonato sin jugar, pero estoy ya en la planilla, ya hay una, pues ya hay una, ya hay un contrato, eso te iba a decir, ya te veo un reciclado, ya sí, ya me ofrecen un contrato, porque había, ya había jugado, como dos o tres partidos, ya me quitan el contrato que había, ya me hacen un contrato, por cierto, mi primer contrato, este, ya fue emocionante, porque le di a mi mamá, mami, la mitad, ya cambió muchas cosas, ya cambiaron muchas cosas, ya apareció mi esposa, yo obviamente, la única que tengo, ¿te casaste joven? Sí, me casé muy joven, ya, ya cumplo, cumplo, cuando eso ya, ya pasaron un tiempo ahí, donde obviamente, había ese lapso, que, que no podía, pues competirle, porque estaba más chamaco, y los otros, esperando el momento, quitan a Guillermo Fariña, este, viene, la era de, 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 de Pinto, de Jorge Luis Pinto, que me marcó muchísimo, igual, yo sigo lateral, pero, en ese lapso, yo le paso encima, a Mario Víquez, a Sandro Alfaro, y ya quedo yo como segundo, entonces, ya me tomo más en cuenta, ya me llevan más, ya, a Pinto le agradaba más, que Carlos Castro, por mi velocidad, por mi ida y vuelta, el castrito no tiene, pues si lo tenía, pero no era tan rápido, para regresar como yo, entonces, había esa, y las tortas, de Carlos Arso, con Pinto, y después vamos a hablar de eso, y eso, otros temas ahí, pero bueno, al final, yo le compito a Carlos Castro, ya le compito a Carlos Castro, yo me, bueno, obviamente, ya el salario es diferente, ya, 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 ya hay otro, otro comportamiento diferente, ya, ya hay otras cosas, entonces, este, ya yo quedo como segundo, ya hay un recelo, de, del que estaba, que en ese momento era Sandro, a Sandro, entonces, como había salido de recelo, a Pinto toma la decisión, de meterlo como de contención, a jugar de contención, que, que bien lo hacía, igual de volante por afuera, que a mí me gustaba más, por, una dupla con Carlos, pero nunca, nunca se nos dio, o sea, una vez se nos dio en Carmelita, e incluso, se hizo una buena jugada, y fue, terminó en gol, pero, solo esa vez, y, y nada, o sea, ahí, comienza mi travesía, de, 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 de competir con un monstruo, porque, lo digo, abiertamente, para mí fue una de las personas, que me ayudó a mejorar, en, en, en mi carrera, junto con, con Austin Berri, ver a, esos dos monstruos, pues, mi ídolo era Austin, que desde chiquito, lo había, pues, visto, y a Carlos Castro, nunca lo había visto jugar, hasta que yo, pues, estoy ahí con él, y veo la situación, y digo yo, no, esto es un monstruo. Ese equipo fue campeón de un CAF, ¿verdad? Ese equipo fue campeón de un CAF, ¿de CONCACAF? Tres, cuatro veces de CONCACAF, tres, cuatro veces de campeones nacionales, fuimos campeones nacionales, Castro, pues, obviamente, viene ahí, la, la, la otra parte, ya, viene la competencia más, más fuerte, Carlos Castro va al Mundial, 2006, Mundial, 2006, y lo culmina con, con, con una anécdota, donde dicen, de que es, el segundo mejor lateral del mundo, imagínate que te digan eso, y yo estoy en la banca, viendo ese monstruo jugar, dice, ¿cuándo lo voy a sentar? Pero, había que reinventarse, había que ver qué hacer, por dónde entrarle a este man, porque, ese ha sido el mejor lateral izquierdo, que ha tenido el país, y así es. Sí, ese es un criterio muy generalizado. El mejor lateral que ha tenido el país, y yo competirle al mejor lateral del país, yo decía, bueno, es una, es algo que me tengo que, que proponer, y esforzarme al máximo, para poder sentar a este man, y de qué forma, porque, era completo, lo único que no tenía, era la velocidad, entonces, recuerdo que Pinto, me dejaba centrar, me dejaba, haciendo 150 centros diarios, yo los doctores, no lo aguantaba, pero yo decía, bueno, si esto me va a mí a dar, a mí la titularidad, pues voy a hacerlo, y así empecé, o sea, tenía, esa virtud, la virtud de Carlos, era asociarse con Wilmer, yo no tenía esa asociación, sí me asociaba, porque Wilmer, era un, otro fenómeno, de jugar con uno, nunca te dejaba solo, siempre tenías apoyo, entonces, te hacía fácil el trabajo, entonces, a Wilmer, te la tenías que dar por obligación, porque él siempre estaba ubicado, en el lugar donde tenías que estar, y, a él le hicieron una nota, Wilmer decía, madre, ¿con quién te sentís mejor? ¿con Carlos o con Sirias? Con los dos, solo que uno es diferente, que son muy diferentes, Carlos no termina, no finaliza la jugada, con Sirias, yo tengo que hacer lo que él finalice, la jugada, porque a él le gusta finalizar, es más explosivo, es más rápido, y a él hay que tirársela, para que tire el centro, entonces, eran cosas, que Charlie y yo teníamos diferente, él era muy técnico, o es muy técnico, pues muy pasivo y técnico, la pone donde quiere, la deja donde quiere, yo no, yo tenía mi técnica, era mi técnica en velocidad, entonces, había ese contraste, al final, al final, llegamos en un momento, en que, llegamos y, y logro, ganarle, la partida a Carlos, logré en un momento, ganar la partida, ahí donde, viene la evolución mía, ya, pues obviamente, Carlos viaja, se va para Europa, yo también tenía una posibilidad, de irme para Europa, pero en la liga, toman la decisión, que no podían quedarse sin laterales, entonces, toman la decisión, de, y obviamente, de Carlos Castro, iba para el Derby Conti, iba a hacer una prueba, junto con el Tuma, que, One Shop, le había conseguido la oportunidad, entonces, se va, y yo quedo, quedo como el lateral izquierdo, de la liga, y, pues ahí empieza a mejorar, ahí es donde viene Pinto, y, me marca, me marca la, 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 la cancha, me marca a mí, como, como, como lateral, ya, comienza a gustarme, el ser lateral, comienza, a, a aprender, de todo lo que se tiene que tener un lateral, me enseña que el lateral no tiene que ser, eh, lineal, que tiene que ser vertical, que tiene que, tiene que jugar tres posiciones, que tiene que jugar defensa, volante y delantero, tienes que defender, crear, y finalizar, entonces, yo ya me la creo, yo ya veo que, hay muchas cosas, que tienes que jugar, la parte, te enseñó mucho Pinto, sí, la parte física, es fundamental, en un lateral, es demasiado, el fondo que tienes que tener, entonces, todo eso, a mí me lleva a mejorar, muchas cosas, pero, siempre, a veces la gente, ah, usted no era, usted no era muy buen lateral, lástima que no conocí la historia, yo no era lateral, me hicieron lateral, al ser un lateral nato, como Carlos Castro, al ser un lateral nato, como un Oviedo, al ser un lateral nato, como un Harold Wallace, al ser un lateral nato, como un Austin Berry, las cosas hubieran sido diferentes, y aún así, marqué gol, eso te iba a preguntar, ¿cuántos goles marcaste, en la primera? Yo marqué, si no me equivoco, 25, 30 goles, 30 goles, para un lateral, es una buena suma, ¿verdad? Entonces, te digo, esa era mi posición, no habitual, pero bueno, Fariña fue el que me hizo ahí, a competir con esos grandes monstruos, donde fue pucha, fue difícil. Me hace recordar, un testimonio, que había escuchado, de Iván Zamorano, que cuando le llevaron al Inter, del Real Madrid, me parece, pasaron al Inter, dice que, que él llegó, con toda la confianza, pero dice que, cuando se da cuenta, llega Ronaldo, y Adriano, me parece, Ronaldo, y entonces dice, ¿eso es cómo? Y si era lo mejor que había, creo que era Adriano y Ronaldo, que estaban, en el puesto de él, entonces dice, aquí tengo que inventármela, aquí tengo que ver qué hago, porque, y si no, no voy a jugar nunca, con Ronaldo ahí, y entonces dice que, él no toque al entrenador, le gustaba, que el, el, el 9, bajara, bajara mucho a defender, entonces dice que, él empezó, a hacer eso, que antes no lo hacía, entonces empezó a crear eso, en él, ese hábito, entonces le gustó, entonces dice que él llegó, a pasarle a esos dos fenómenos, por encima, pero es que es parte como de la, de la carrera, y el testimonio, de que cada uno de ustedes estuvo, verdad, hay que reinventarse, imagínate yo, cuando iba a jugar con, con Steven Braves, con Rolando Fonseca, equipo tenía la liga, te sigo mencionando, y yo, Isaguirre estaba ahí también, Pablo Isaguirre, Pablo Gavas, o sea, comienzo a mencionarte, Quiménez, o sea, mucha, mucha calidad, ¿por qué te vas de la liga? o, o, ya era el tiempo, me voy de la liga, porque, porque no hay, no hay una buena relación, con Javier Delgado, Javier llega, como el senador de él, Javier llega, y como te digo, llega Javier, y quedamos campeones de la, de CONCACAF, quedamos campeones de CONCACAF, y, después, creo que quedamos campeones nacionales, pero, en el torneo de CONCACAF, quedamos campeones, Calitus no andaba bien, Charly había regresado, y andaba un altibajo, y yo andaba muy regular, entrenaba fuerte, le metía duro, porque sabía el monstruo que venía, yo sabía de dónde venía, y, como le digo, siempre le he guardado un respeto, y un cariño, y vos conoces a Charly, y me conoces a mí, claro, es que sí, la relación, no es de competencia, sino es de amistad, es de hermandad, totalmente, y hay anécdota, o sea, él, está ahí, y jugamos, y a mí me sienta, y juega él, y no anda bien, y yo ando bien, y me dice Charly, sentados en el camerino, me dice, madre, es, siriaco, madre, te imagino, no es culpa mía, madre, de que este hueón, me ponga, madre, pero el que tiene que jugar es usted, madre, usted anda mejor que yo, y a mí me habían llamado a la selección, entonces, este, por ahí viene, y le digo, Charly, madre, sepa yo, que nunca vamos a tener un roso usted y yo, o sea, usted y yo somos compas, y seguimos siendo compas, y esto es un, aquí hay un jefe, y el jefe es Javier, bueno, él es el que tomará la decisión, y es el que era, el cuerpo técnico, que en ese entonces era Paul Mayorga, y Mauricio Montero, me decían, madre, que tiene que jugar eso usted, y hábrelo con ustedes, a él, no, no, ya le dijimos, pero él es un terco, este, pasó ahí, y creo que había un partido muy importante, Charly no andaba, Charly no andaba, y, y teníamos que ganarlo, y él me pone, antes de llegar a la final, ese partido nos daba para llegar a la final, este, contra Pérez el León, por cierto, fue una final en el Ricardo, y lo jugué, jugué el partido, ganamos, pasamos a la final contra Pérez, que es lo lógico, y que volvieras a jugar, volvieras a jugar, me la hizo, no jugué ni un minuto, ¿te sacó en la final? me sacó en la final, y puso a Carlos, y yo dije, que aquí lo llamé, y le digo, eso no se vale, eso no se vale, pero bueno, el karma llegará, le dije yo, pero, fue entre él y yo, simple, y, y nada, viene el problema de CONCACAF, que es contra Zapriza, y si la juego la final, ahí si juego la final, vos estudiaste en el 4-0, yo juego la final, contra Zapriza, este, y listo, ¿no? todo bien, viene el torneo, y por ahí hubo unos roces, igual, sigo el roce con Javier, entonces, este, por ahí se viene el problema de Alex Castro, con una fiesta, que no sé qué, no sé cuánto, que al final de cuentas, me involucraron, pero al final de cuentas, no, no salí, sino que era él, el tema fue que, íbamos para los churados, cuando eso, bueno, estaba a los 90 minutos por la vía, en los churados, y, y yo en el colerón, porque, ya uno sabía cuando, el equipo titular, y el equipo suplente, iba a empezar, ya sabía cuál equipo era el que iba a empezar el torneo, claro, y yo no, yo sabía que, no sabía, sino cuando ya dio la lista, de los churados, del equipo que iba a entrar, para los 90, no estaba en la lista de, de los titulares, porque ya uno sabía, más o menos, cuándo está marcando, cuándo sale el capitán, sale el subcapitán, sale el lateral, derecho, ya se sabe quiénes son, porque estaba muy marcado, ya uno no, ya uno ya, ya va midiendo, entonces yo, sentí cólera, y tiré el churado, y le pegué un pataón a la bola, y me llamó la atención, y yo lo mandé, bueno, ahí tuvimos unos roces, al final llegó, y me dice, madre te vas, no, no, yo no me voy Javier, usted no me está diciendo, que yo me vaya, yo me voy a ir solo, yo con usted no quiero jugar, yo me voy, y voy a hablar con el presidente, para irme a don Rafa, le digo, don Rafa no, si hay posibilidad, de que me manden a préstamo, sería lo mejor, yo con él no quiero jugar, él es una persona injusta, ingrata, no premia a quien trabaja, ojo, con esto no estoy diciendo, ni voy a hacer luchar, a mi hermano, y a mi amigo Carlos, lo que es del César, es al César, él es un monstruo, él cuando quiere, me puede sentar, cuando le dé la gana, porque él es un monstruo, pero yo con este señor, yo no quiero jugar, entonces, Macho Mora viene, y pide un préstamo, a la liga, que si le podían prestar, a unos jugadores, que ocupaba un lateral, y estaba esto, ¿Macho Mora estaba? En Cartago, entonces viene, y me dice, don Rafa, que hay una posibilidad, de que vaya a Cartago, y la Junta, y no sé qué, y le digo yo, listo, sí, sí, está bien, a Cartago, quiero ir a Cartago, mándame a Cartago, voy a Cartago, ¿Cuántos días en Cartago? Un año, un año, un año, que llegamos a octavos, de final, con Macho Mora, entonces ahí llego, y hago un repunte, cuando eso Hernán, era el entrenador, de la selección, y hago ese repunte, y la figura, pues asistencias, goles, pero ya Macho Mora, sabían, un historial, él dijo un lateral, para llevarme a mí, pero lo que ocupaba, era un volante, y me tira de vuelta, el volante lateral, o sea, como un siete por fuera, y ahí subí, como la espuma, todos los partidos, lo jugaba, no salía, líder en asistencia, goles, bastante bien, me hablaban, y ya sonaba otra vez, que la liga, me quería, de vuelta, pero tenía que, tenía que firmar contrato, porque ya se acababa, obviamente ellos tenían, la primera opción, entonces yo se las di, pero ya, cuartalgo me estaba hablando, y apareció Liberia, Liberia, en aquella época, Mario Sotela, Mario Sotela, sí, entonces, me habían hablado, oír ya que, yo ahora era mencionador, no, en aquel momento, Benigno Guido, que es de allá, también de esa zona, de allá, entonces, me contactan, de Liberia, y, pero todavía no ha aparecido, la figura de un Mario, la tenían escondida, entonces, me habla el presidente, Manrique, este, madre, mira, cuánto estás cobrando, y la de esto, y lo otro, no, más, háblate con mi representante, ya usted tenía el representante, sí, y, y entonces, eh, el madre hablaba, pero al final, como que, como que, como voy, como que voy, la vara ahí, el madre se peleó con el otro, entonces, Marrique me llama, mamá, no, yo me arreglo con vos, listo, está bien, yo hablo con él, ya le, le tiro la, la, la oferta, y, porque en la liga, hubo uno o dos directivos, que no quería el regreso, que no repatriaban, a jugadores, entonces, se cayó, lo de, lo de volver a la liga, se cayó lo de volver a la liga, este, yo salgo de Cartago, voy a, a, a Liberia, mentira, me esperé tamaño a tiempo, porque Cartago me hizo una oferta, que no, ve, que no me agradaba, que no, no me gustaba, y, cuando eso, mi representante, era Estefano Escarlata, y, y, me decía, madre, no firmes, no firmes, porque hay algo en Grecia, tenemos algo en Grecia, tenemos algo en Grecia, pero el tiempo pasaba, ya, a falta de, como 15 días, igual yo, yo me entrenaba, porque tenía un entrenador personal, ya tenía un entrenador personal, este, y, y, y ahí empecé a entrenar solo, y ya faltaban 15 días, para que empezara el torneo, y yo les decía, madre, no, tranquilo, yo estoy, yo, yo estoy trabajando, aparte, entonces, ya no, hablé con el presidente, en aquel momento, que era Manrique, si no, yo iba a hablar con don Mario, su tela, que él era el que quería hablar conmigo, entonces, ya, yo llamé, la cita, y fui donde don Mario, y hablé con él, y le dije que, me dijo que cuánto pedía, ya, yo le pedí lo que, lo que creía, este, me dice, bueno, vamos a hablar, vamos a ver cómo hacemos, este, ya, yo se lo dije, entonces, vamos a reunirnos, a hablar, don Mario inmediatamente, me dijo que sí, pero, pues no, que vamos a hablar, y que no sé qué, y no sé cuánto, entonces, ok, piénselo, esto es lo que yo pretendo, sino tranquilidad, y, ok, entonces, yo me regreso, de mis vacaciones, para la casa, llego a la casa, y, entonces, me llama Mario, y me dice, sí, 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 te lo vamos a dar, Manrique no, pero, yo quiero, quiero tenerte aquí, te lo vamos a dar, te lo vamos a pagar, vení aquí a la casa, y hablamos, veniendo de camino, para, para firmar el contrato, con Don Mario, de camino, me llama Estefano, ahí por Limonal, y me dice, Man, este, ya están los boletos, y ocupo el pasaporte, porque vas para, para Grecia, con el Paratina y cosas, y le digo yo, Man, yo leí ya la palabra, a Don Mario, yo no voy a, de yo no voy a, voy a hablar con Don Mario, porque, de mí sí, mi sueño era, era irme, pero, pero yo a prueba, no voy a ir a hacer una prueba, yo no tengo nada que probarle a nadie, Man, ya, ya vos mandas, sí, 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 pero, ¿qué hacemos, bro? Luego yo, no, no, y de camino, me llamaron la prensa, griega, los griegos, me estaban llamando, la gente de Paratinaikos, me llamó, de nombres raros, porque no, no, no te los voy a decir, porque no me recuerdo, son nombres, ¿qué decisión más difíciles, ¿verdad, Esteban? Pero, yo leí la palabra, yo leí mi palabra, y en algún momento la palabra va a valer, es así el karma, y yo creo en eso, entonces yo leí mi palabra, iba con mi esposa, y le digo yo, ¿qué hacemos? No, usted le dio la palabra a Don Mario, vaya a hablar con él, entonces yo me voy a hablar con Don Mario, le digo, Don Mario, así, así, así está la situación, yo iba a ganar mucho dinero, en Grecia, era un muy buen contrato, y ya le dije a Don Mario, tal, así es esto, yo te lo doy, ¿te dijo? Yo te lo doy, qué bueno, entonces yo le digo a Seidy, y ahora, porque mi sueño es jugar afuera, le decía yo, mi sueño es jugar afuera, ¿qué hacemos? Y me dice, no, Negrudí, pero es que estamos aquí en mi país, estamos en nuestro país, estamos en la casa, la familia, y lo que usted va a ir a ganar allá, se lo está ganando aquí, y se lo está ofreciendo Don Mario, quédese mejor, quédese, quédese, y entonces ya, ya llamo a, mira a Estefano, madre, mira, me ofrecieron eso, lo mismo que me estaba ofreciendo, ya me lo ofreció Don Mario, madre, yo me voy a quedar, no me voy a ir, y en mi país, ganando, esa plata acá, yo me quedo, entonces tomé la decisión de quedarme, Estefano se enojó, ya me llamó fríamente, no, oye, tenés razón, quédate ahí, él estaba con brujas, y, y me quedé, entonces, ahí ya empezó otra odisea, con, te fue bien en Liberia, fuiste campeón, ¿verdad? Fui campeón con Liberia, y después de Liberia, pasaste a, a Zapriza, a Zapriza, correcto, así que fue algo así, esperando una llamada de la liga, siempre, esperando la llamada de la liga, yo hice un buen torneo, en Liberia, quedé campeón, hice un buen torneo, hice algunos goles, me llamaron a la selección, de Sudáfrica, que no, que es una anécdota muy, muy triste para mí, muy dolida, falta de 15 segundos, quedamos fuera, la selección había repuntuado, vos estabas en ese, en esa selección, en Estados Unidos, me estás hablando, sí, aquel famoso, sí, faltaban 15 segundos, sí, qué duro, eso, qué duro, cierto, yo he tenido, digamos, he perdido familiares, yo creo que eso, tiene algo porque, vos estabas en la cancha jugando, sí, estaba jugando, qué duro, este Italia, ahí fue por ese sector, me parece, el tiro de esquina, sí, porque ya, fue un error, se había hecho un tumulto ahí, sí, que era el cambio mío, que entraba Junior, que yo salía, que no, que no sacaran a Sirias, que métalo por otro lado, que salgan al otro, se armó un de la de San Diego, qué duro este año, entonces, ya ahí me sacan, yo salgo, y más 15 segundos, es como, como si fuera así, una eternidad, de calle Segur, porque era el sueño, de muchos de nosotros, que no habían ido a un mundial, y hubiese sido, el primer mundial de haber, Esteban, vos ahí, vea, qué curioso, vos ahí, y yo recuerdo eso, como si fuera el día, creo que fue uno de los, de los momentos más difíciles, del fútbol de Costa Rica, ese, yo recuerdo que estaba en mi casa, faltaban 15 segundos, precisamente, y le digo a mi hija, que cuando eso, estaba obviamente, pues era una niña, le digo yo, mi amor, apúrese, y múdese rápido, porque vamos, para la caravana, a celebrar, vamos al mundial, Esteban, cuando yo estaba ya listo, ya, ya, y esperando que mi hija, veo ese tiro de esquina, por Dios, hermano, qué llorada, literalmente, yo, digamos, pero ustedes, Esteban, ahí, mira Will, qué dolor, yo le decía a mi esposa, ay, que yo cambio cualquier vara, por el polvo de él, pero bueno, ey, es el, es lo que tenía Dios para uno, bueno, por eso es un recuerdo, muy difícil para uno, como jugador, claro, en aquel momento jugaba, porque, era la, la cúspide tuya, o sea, lo máximo, lograste lo bueno, incluso ahí salieron también, me salieron muchos equipos, de Europa, para el Helsenborg, de Suiza, y, tampoco, don Mario no, no me dejó, él decía que probaba, pero yo, me iba a ir, sí o sí, yo ya había, ya no era ni por dinero, yo no, yo no había dinero, ya, o sea, ya él me igualaba, yo decía, no, yo quiero jugar afuera, punto, no, no había otra, sí, y fuiste, Zeta, no, al final no fuiste, porque, hubieron cosas turbias, por debajo, yo estando en una copa de oro, allá, este, llegaron los, los suecos, los hisos, y, y me ofrecieron, llegaron con todo, para yo firmar el contrato, no se pudo, porque aquí hubo una llamada, que yo había firmado un contrato, que todavía tenía años, para jugar acá, y era el contrato, que le dan a la federación, para, para inscribirlo a uno, que no valía nada, y con eso se fueron, no sé, por debajo, le pasaron, no sé, si le pasaron, o no, de que había una firma mía, ahí, cuando no era una firma, que yo, no había hecho, entonces, y como esa gente, son muy recta, de las cosas, me dijeron, ya, no, se cayó, no. O sea, lo que me quieres decir, que hubo, hubo, como una mala intención, para frustrarte, el viaje a Suiza. Sí, porque ya tenía todo arreglado, estaba todo listo, yo venía aquí, de Costa Rica, recoger la maleta, para devolverme, ya me estaban esperando, en Suiza incluso, y salía en los periódicos, salía en todo lado, pero, bueno, y al final, yo sabía, porque hace las cosas, yo sigo, sigo diciendo, y esperando que, mejores cosas vendrán. Claro, Estadita, ¿en cuántos partidos jugaste con la selección? No sé, si fueron, 12, 13 partidos, una cosa así. Eliminatoria, también, obviamente esa, para el Sudáfrica. Un palmarés es increíble, ¿verdad, Esteban? Y, y recordar todas esas cosas, este, te lo hacen a uno revivirlas, ¿verdad? Sí. Obviamente, tu, tu carrera, que, que hoy, ya, y yo la verdad, te voy a ser sincero, y lo quiero decir públicamente, Esteban, yo creo que hasta ahorita te ofrecen, porque vos estás físicamente, como un chiquillo, de verdad, no hay, vos, a lo que yo he visto, como vos jugás, como corres, vos estás todavía para seguir jugando, y eso, eso es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, y es algo, es un biotipo, no sé si. Es el biotipo que tenés, claro. Entonces, igual la, la alimentación, el cuido que tengas, va, va, va de la manta. Me da gracia, porque, cuando vamos a, a mexiquear ahí, con los veteranos, lo primero que hace uno, y Esteban va a venir, porque sabe que nada más la tira, se la tira a cualquier lado, y Esteban va a llegar, porque, qué velocidad, Esteban, este, recordar esas cosas, y seguir viviéndolas, te decía, es una bendición de Dios, que no todos gozan del mismo privilegio, yo creo que, que, hay muchísimas cosas que hablar más, horas para estar acá, Esteban, escuchando tantas, este, tantos éxitos, tantas experiencias, que nos enseñan, que, que nos dicen, que nos dan consejos, y esa es la, la intención, que estos jóvenes, de hoy en día, pues aprendan, que las cosas no son fáciles, la gente cuando ve a un jugador, lo critica, se lo come, le dice aquí, le dice allá, y lo que menos sabe, es todas las cosas, que vive el jugador, detrás, este, de sus sufrimientos, y no solo el jugador, sino la familia, tiene mucho sacrificio. Lo que pasa, es el sacrificio que hace él, dejar una familia, y dejar un, un todo, prácticamente, para lograr un sueño, pero eso te digo, hay cosas que, que te marcan y duelen, porque, el fútbol, tampoco no creas que es, todo color de rosa, claro, lo sabes, claro, hay cosas para, yo le digo a mi hija, que, si no hay, si no hay sufrimiento, no hay, no hay éxito, para tener éxito, no hay que sufrir, alguna otra cosa, tienes que sufrir, para poder tener un éxito, claro, por supuesto, que sufrir, que no puedo salir, con un compa, a una fiesta, que sufrir, que no puedo salir, y trasnochar, que sufrir, que tengo que comer, no me puedo comer una hamburguesa, porque, porque me hace daño, y tengo que comerme una ensalada, eso sufre, un deportista, un cantante, lo que quieran hacer, me explico, entonces, yo creo que siempre, detrás de eso, hay un éxito, todo éxito, requiere un sacrificio, todo éxito, requiere un sacrificio, Esteban, este, hay algo que quiero yo, finalizar esta conversación, esta plática con vos, que ha sido muy enriquecedora, reiterarte el agradecimiento, por abrirnos las puertas, de tu casa, sobre todo, de tu corazón, para abrirse, y confiar en este medio, para expresar esas cosas, que tienes por dentro, pero hay algo que te voy a decir, y que me parece a mí, que está, como todo el resumen de su carrera, que es admirable, y es esto, yo creo que donde, la gente te ve en la calle, sean liguistas, aprisistas, heredianos, yo creo que vos fuiste un jugador, que haces una muy, muy buena imagen, ante todo el mundo, es decir, vos no fuiste, este, ninguna afición, este, está en contra tuya, más bien, creo yo que eso lo sentís a diario, esa admiración, este, que tiene la gente para vos, este, yo creo que, es muy reflejado, donde quiera que estés, yo, cuando he tenido la oportunidad, de estar con vos ahí, en ratos, y verte ahí, noto eso, que la gente de vos, este, siempre comentan cosas buenas, nunca malas, y eso es muy importante también. Will, el mejor gol que yo pude haber, haber hecho, fue tener a mi familia, es lo mejor, lo mejor que yo pude obtener, obviamente a una señora, que ahora tiene 80 años, que me crió, y me enseñó, que el día que olvide, de dónde soy, de dónde vengo, ese día, uno se muere, claro, que es la realidad, lo que uno hace, Will, yo lo veo de esta forma, lo que uno hace es, hacer divertir, a un niño, a una persona, pues triste, lo puedes alegrar, con un gol, con una jugada, puedes hacer una familia feliz, porque todos son zapisistas, o porque todos son liguistas, o porque todos son cartaginés, o porque todo un pueblo liberiano, o porque todo un pueblo tico, que simplemente, lo que hacemos, es un don que Dios nos dio, y que yo hoy por hoy, lo agradezco, y fui afortunado, de cinco millones de habitantes, que habemos, yo fui uno de los privilegiados, de poder medar, de hacer disfrutar, a muchas personas, cuando jugué con la selección, a millones de personas, entonces eso, es un agradecimiento, y como lo decís vos, yo no tengo ningún problema, con la afición morada, yo no tengo problemas, con la afición de la liga, con la afición del Iberia, con la de Heredia, con la de Cartago, yo no tengo problemas con ellos, porque uno, yo siempre dije, Dios me dio a mí un don, y yo no le puedo quedar mal a él, yo tengo que entregarme, por él, por el don que él me dio, no por una camisa, sino por mi familia, que es esta camisa, o esta camisa, es la que me va a dar de comer, y hoy por hoy, muchos jugadores, no se da por eso, se da por querer salir, pero primero consolides aquí, que lo conozcan acá, conozcas en acá, porque aquí es donde usted sale, de aquí es donde usted le da un nombre, es de aquí donde sale el éxito, porque Brian Ruiz, porque Keylor, de dónde salieron, de aquí Campbell, de aquí, se conocen, yo a usted le puedo decir, hay muchos que están jugando afuera, que aquí le presentan a un niño, y no lo conocen, ese niño, o esos formadores, o esos directivos, recuerden, hacer la identidad acá, para que el día de mañana, sean exitosos allá afuera, que la gente de acá, de su pueblo, lo conozca, que se identifica, con cualquier equipo, llámese Carmelita, llámese Alajuela, llámese Saprisa, llámese Cartago, que lo conozcan de acá, yo le puedo decir, son contados, los niños que conocen, a los jugadores, que están allá afuera, y los primeros, que te van a decir, esos niños son, Keylor, Brian Ruiz, Oviedo, Amboa, Campbell, y de ahí, los otros, te puedo decir, yo, yo, ya para finalizar, aprovechando esas palabras, que estás diciendo, eh, tiendo mucho, a escuchar, programas deportivos, ¿verdad? Sobre todo en la mañana, cuando ando trabajando ahí, y, este, me llama mucho la atención, que hay veces escucho, nombres que yo, yo no sé de dónde salieron, y que jugaron allá, y que jugaron allá, y yo no sé ni quiénes son, ¿verdad? Porque como decís, pues, no se identificaron así, correcto, se fueron de una vez, y ahora el fútbol, es mucho marketing, marketing, ¿verdad? y, pero, hay algo que, que se trae en las entrañas, que yo creo que eso es lo que nos estás hablando, que es el amor por, por tu gente, el amor por, por tu país, y que eso, es cierto lo que decís, usted ahorita ya, cuesta verlo, ¿verdad? No hay, Will, no sé, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero, material hay, pero, dele un poquito a su pueblo, a su gente, démosle esa alegría, a un pueblo, que hoy está marcado, por lo que está pasando, démosle un poquito eso, a ese niño, a ese niño, que quiere ser como ese joven, que está en la liga, o que está en Zapriza, o que está en Cármen, o que está, en cualquier equipo, de primera división, hay que darle a ese niño, esa oportunidad de soñar, y que los sueños, si se cumplen, y se hacen realidad. Así es, estoy ahorita en agradecerte, reiterarte el agradecimiento, desearte lo mejor, pedirle a Dios, por tu vida, y por la de tu familia, muchas gracias a tu esposa, también, y a tus hijas, por habernos recibido, aquí en su hogar, y, nos despedimos, este, cada día, yo creo que esta experiencia, que vamos llevando, llamada Food Face, este, nos va enriqueciendo, y vamos conociendo personas, tan pero tan valiosas, en el medio futbolístico, es crack, es jugadores, aquellos que, como decía Esteban, nos dieron muchas alegrías, y también, al bando contrario, le dieron tristeza, pero que al fin y al cabo, son seres humanos, como todos, que lucharon, que se sacrificaron, y que debemos de respetar, esa trayectoria, y ese esfuerzo, esa lucha, que brindaron cada uno de ellos, bendiciones Esteban, Will, muchísimas gracias, esto es tu casa, cuando gusten, estamos para servirle, y bendiciones para ustedes, también, y para su lindo programa, esperando un Dios, que no sea ni la primera, ni la última vez, amén Esteban, muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!